Burusa Tunging Kong La afición que le absorbía la astronomía era su vocación La vocación de Tunging Kong Le adoraba cuentos de ciencia ficción Burusa Tunging Kong Todas las mañanitas iba al monte Y contemplaba el horizonte Con mucha atención Tunging Kong Ya que algún día llegarían seres extraños Pior del superior De algún planeta mucho mejor Bellos dragones de plata por el aire En curiosas latas de gran dimensión Soñaba Curu, Zatung, Tung Kong Zul, 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 Zul Por un día se cumplió su anhelo al ver por el cielo un disco volador Que en el valle aterrizó Tung Kong Recorriendo a su encuentro sonriente Sus tres mil dientes refugían al sol Su ojo en la frente pedía amor Y sus manos membranosas palmoqueaban muy ruidosas Choc, Choc Choc, Choc Se hace el coser de plata que salía De aquella lata de desilusión No era un dragón como King Kong No tenías camas, no echabas llamas como Tagoon King Kong Mira un monstruo horrendo que al verle salió Corriendo lleno de terror Buru negro con estupor El monstruo que sin duda era muy bruto Con un canuto y apuntaba al corazón Al corazón de Tagoon King Kong Una llama de fuego Lo envolvió en su corno Caparazán se derritió Y Buru Takún entero ardió Y vequen su agonía Más que de la ciencia soy Buru Takún King Kong Buen veneno Sin hogar En tu fino Renovó el corrupción Qué triste destino Takún King Kong Vesco Medeneno Y Vequen Brando Signos ¡Gracias!